Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo quitar el asistente Google del botón de encendido en Motorola Edge 50 Pro. Si nos molesta el asistente que aparece cuando mantenemos pulsado el botón de encendido, como podemos ver ahora, y queremos desvincularlo del botón de encendido, para esto abrimos los ajustes, bajamos y abrimos aquí la pestaña llamada Gestos. Tras eso, tenemos que pasar a la sección llamada Tecla Física, aquí, y abrimos la segunda posición, que es mantener pulsado el botón de encendido. Y bueno, aquí simplemente marcamos Menú de encendido, y tras eso, vamos a ver que nos aparece el menú de encendido en vez del asistente digital. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego!